Invertir, la decisión que le dará poder a tu dinero Invertir En México, la población que tiene alguna cuenta de inversión es baja. Se estima que 5 de cada 10 personas que ahorran no están invirtiendo sus recursos, según los resultados del reporte Bienestar Financiero 2023. Del 60.5% que respondieron que ahorran parte de sus ingresos, 45.5% dijo que no destina recursos a una cuenta de inversión, lo cual demuestra la necesidad de incentivar la cultura de inversión como herramienta de protección y crecimiento de los ahorros, dice el estudio. Inversiones por generación. Baby Boomers invierten un 53.76%. La Generación X invierte un 42.86%. Millenials un 38.59% y Generación X un 37.92%. ¿Quién invierte más? 36.32% de inversionistas son mujeres y el 42.78% de hombres afirman tener dinero en cuentas de inversión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.